Hola, soy Eber Villar pero todos me conocen como Nimrod. Me dedico a la ilustración digital y el concept art. Dibujo desde que tengo memoria, pero decidí dedicarme a esto hace solo seis años. He trabajado para editoriales, publicidad, videojuegos y cómics. Actualmente trabajo como concept artist en AIMBO, una película animada en 3D. Lo que más me apasiona es contar historias, que pueda verse al personaje en movimiento en un entorno vivo. Los géneros que más me gusta representar en mi trabajo son la fantasía y la ciencia ficción. Mi principal objetivo es que el espectador pueda ver la ilustración e interpretar en ella una historia. En este curso de Domestika te mostraré el proceso para contar una historia en una ilustración. Para ello usaremos Clip Studio Paint. Durante el proyecto del curso desarrollaremos una ilustración de ciencia ficción y fantasía. Empezaremos en la narrativa, el diseño de personajes y la composición. Nuestro objetivo, contar toda una historia en una sola imagen. Primero, conoceremos la interfase de Clip Studio Paint y sus herramientas. Veremos las características de la ciencia ficción y la fantasía y pondremos a prueba nuestra imaginación fusionando ambos géneros. Buscaremos imágenes de referencia que nos inspiren y empezaremos a explorar posibles personajes y contextos narrativos. Con todos estos elementos compondremos nuestra ilustración. Situaremos a los personajes en el espacio en base a la historia y a la relación entre ellos. Definiremos sus posturas y la perspectiva en el escenario. Luego usaremos una escala de grises para definir la profundidad. Buscaremos la armonía a través del color y trataremos de generar un estado de ánimo acorde a la situación. Con la ilustración ya prácticamente terminada nos centraremos en la iluminación y también en elementos secundarios como humo, nubes o efectos. Al terminar el curso serás capaz de contar cualquier historia de género en una ilustración. Para hacer este curso necesitarás una computadora con Clip Studio Paint y una tableta digital. También deberás tener conocimientos básicos de dibujo. Este curso está dirigido a artistas, aficionados o profesionales que quieran aprender a usar Clip Studio Paint y contar historias increíbles con sus ilustraciones.